Música Siete letras que pudieron elevarme al cielo Siete letras que unidas suenan al guiro y cubo Siete letras que la vida me ha enseñado a apavorar Siete letras que quizás me aman de verdad Siete letras y el ritmo es perfecto entre ellas Siete letras que jamás me voy a avanzar Siete letras que miras a las siete sueñas Mides no solo aquí, sino por la eternidad ¿Cuánto tiempo te esperé? ¿Cuánto tiempo te soñé? ¿Cuánto tiempo te miré? ¿Cuánto más te imaginé? Y es que el día de hoy llegó, no vivimos la ilusión Donde cuerpos separados se unieron en amor Y es que el día de hoy llegó, no vivimos la ilusión Si el día de hoy llegó, no vivimos la ilusión Y es que el día de hoy llegó, no vivimos la ilusión Mi cuerpo separado y se hundieron en la boca Siete letras que oídos a las siete sueños Más, milas no sólo aquí, sino por la eternidad Gracias Gracias Gracias